La escena que acabamos de ver se registró en Cali. El hombre que vemos de azul acababa de salir de un banco, había caminado durante algunos metros y al parecer los ladrones lo estaban siguiendo. Encontraron el momento justo en el cual lo podían acorralar e incluso vemos que la moto se sube al andén y huyen. Pues preguntamos a la policía metropolitana de Cali sobre este hecho y aseguran que hasta ayer la víctima no había puesto el denuncio. Y manifestaron además que si bien es cierto se siguen registrando hurtos como estos en la capital del Valle del Cauca, también manifestaron que en esta ciudad se ha registrado una disminución del 30% en todo tipo de hurtos. Sin embargo hacen la invitación para que no queden en el anonimato hechos como este y para que denuncien. De esa manera no solamente se tendrían cifras más reales, sino que además también se podría de alguna u otra manera hacer justicia y evitar que personas como estos que vemos en la moto pues sigan haciendo de las suyas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!